Vamos a contarte ahora una denuncia que es sumamente grave, Silvina. Tiene que ver con una imagen que se ha viralizado a través de Instagram, sobre todo por parte de Agustín Cerda, de una empresa infraganti tirando, arrojando los desechos directamente a nuestro río Suquía, directamente contaminando esta corriente de agua que atraviesa la ciudad de Córdoba, nuestro querido río Suquía. Y para conocer más detalles nos vamos a comunicar con Agustín por videollamada. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Me escuchan correctamente? Muy bien. Agustín forma parte del Foro Ambiental Córdoba, es un activista muy reconocido en las redes sociales, sobre todo por la cuestión ambiental. Y has viralizado una imagen que realmente llama muchísimo la atención porque una empresa fue captada mientras arrojaba los residuos directamente al cauce del río Suquía. Sí, exactamente. En estos días me entero de que hay una historia, dando vuelta en Instagram, donde justamente se denunciaba a dos camiones vertiendo desechos directamente al río sin ningún tipo de tratamiento. A partir de esta situación yo me comunico con la vecina que toma registro y denuncia este hecho en sus historias y decidimos entre ambos que yo, digamos, también pueda denunciar este hecho públicamente y hacer las averiguaciones concretas para también denunciarlo ante los entes municipales y provinciales. Lo que los vecinos vieron, son una pareja, vieron este domingo a dos camiones desagotando directamente en el río en el puente que va desde la calle Simón Laplace hacia el Kempes, en esa zona más concretamente, donde justamente abajo del río hay una plataforma. Esos camiones bajaron ahí. Obviamente esto rompe cualquier ley ambiental, municipal o provincial que exista. Esto es completamente ilegal y hace falta, claro, por las dudas. Y al día siguiente, en el día lunes, ven otro camión más que estaba tirando directamente agua blanca al río Suquía. Digamos, esto es gravísimo y no deja de ser otro ejemplo más de la contaminación histórica que viene viviendo el río Suquía desde más de 10 años. Tenemos que tener en cuenta de que hay muchísimos vecinos a los que todavía le faltan cloacas, se producen conexiones clandestinas al respecto y también tener en cuenta que tenemos una planta que debería tratar estas cloacas bajo grande que viene funcionando, digamos, viene funcionando, no viene funcionando directamente y está desechando millones de cloacas que debería tratar de vuelta al río sin ningún tipo de tratamiento. Agustín, mencionaste que hiciste la denuncia ante las autoridades municipales y provinciales de protección ambiental. ¿Qué respuesta tuviste? Si es que tuviste alguna, ¿no? Todavía no hicimos la denuncia formal ante los entes correspondientes, pero sí tuve la oportunidad de comunicarme con funcionarios municipales y también con concejales de la ciudad que me dijeron que se iban a poner a actores en consecuencia, pero todavía no hemos visto ninguna medida en concreto. Agustín, ¿cuántos años tenés? Te veo que sos muy joven. Tengo 20, 20 años. 20 años. Mirá vos, este joven que retrató esa noticia con 20 años, la conciencia que tiene, la conciencia que no tienen aquellos que depositan los residuos en el cauce del río Suquía y muchos que no cuidan el ambiente, ¿no? Así es, Agustín, sos muy joven. Y realmente a uno le llama la atención porque nos falta muchísima conciencia ambiental. El otro día yo circulaba con mi vehículo por la calle de Córdoba y adelante mío veía un auto que bajaba a la ventanilla y tiraba una botella de plástico. Ah, viste, es muy común. Es muy chocante eso, pero lamentablemente muchos aún no tienen esa conciencia y arrojan, como has mostrado, desechos directamente al río. Eso es tremendo, Agustín. Sí, la verdad que es tremendo. Esperemos que las autoridades municipales y provinciales actúen en consecuencia. Y lo fundamental, necesitamos más fiscalización y más control en el río Suquía. No puede ser que una empresa tenga tanta impunidad como para llevar dos camiones a una zona del río y pueda desechar como si nuestro río fuera un desagüe. Eso es importantísimo aclararlo. La verdad que, como bien dicen ustedes, hace falta muchísima educación ambiental, no solamente para la sociedad en sí, sino también para los gobiernos y para las empresas. Ese tiene que ser el camino que todos deberemos estar siguiendo. Hoy en día no es una política de Estado ni municipal ni provincial. No para que eso ocurra. Así es. Por suerte se aprobó una ley nacional que torna obligatoria la educación ambiental en todos los niveles. Esperemos que se empiece a aplicar en todas las provincias, en todos los distritos. Te mandamos un abrazo, Agustín. Muchas gracias por esta comunicación con Crónica Matinal. Gracias, Agustín. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y esperamos que las autoridades municipales... Así es. Ese es el tema, ¿no? Justo ahí se cortó un poco la comunicación. Gracias.